Estamos con la sesión correspondiente al día de hoy, continuando con nuestro programa de física biológica, que estamos en la semana 4, semana 3, semana 4, ahí está, este, no Hay un libro sobre ciencia, escrito por uno de mis maestros de la Facultad de Medicina de la ANAM, el doctor Ruy Pérez Tamayo Este, en el que él, en ese libro tal, explica qué es la ciencia, cómo se hace, incluso cómo son los científicos ¿Quién es la hace? Y él tratando de acercar esta cosa llamada ciencia a la gente, que a mucha gente le asusta Y le asusta la ciencia y los científicos Él dice, no, no se preocupen, los científicos somos personas comunes y corrientes como cualquier otra Él dice, y tenemos el comportamiento de cualquier persona Somos especiales, salvo cuando nos dedicamos profesionalmente a esta actividad Ni salvo en la profesión, pero la mayoría profesionalmente Y dice, a pesar de que hay muchos mitos sobre la ciencia y los científicos Por ejemplo, van por la vida vestidos de bata Otra gente que son entes ahí, desgreñados Más falso que eso no puede haber No, déjenme, les mostro que no siempre he estado desgreñado De hecho, es un look reciente en mi persona Déjenme ver, por aquí voy a tener alguna fotografía no muy reciente Sí, en esta, fue una conferencia que di en la NAM Una conferencia sobre viajes espaciales Relacionados con la película de 2009 Y pues, traía yo otro corte de cabello A mí me decía, ¿traerá esa playera? No, no, fíjate, creo que sí Pero ya tengo varias iguales Quizás sea porque hubo en otro tiempo Algunos científicos O no es greñados, pero sí de cabello largo ¿Saben quién es? No, no Por favor, una reverencia Es decir, Isaac Newton Es más, esa foto Esa imagen la saclavaje yo El 25 de diciembre de 2014 El día de su cumpleaños Mi patito juguetón El día es de mis ex Bueno, ahí es la de mis ex O podemos ver, por ejemplo Ahí se ve No, no, no es Isaac Newton También es británico Inglés ¿Dónde está? Está en el centro espacial En el centro de Johnson de la NASA En el centro de control ¿Quién es? ¿Quién? Brian May Sí Cuando formamos la banda de Queen Estudiaba en la universidad Y Brian May estudiaba física Este Roger Taylor estudiaba biología El es biólogo Bueno Estudiaba biología No se graduó Le fue mejor como músculo Como biólogo Hay que Definir bien las vocaciones Y este Dico no recuerdo que estudiaba Creo que ingeniería mecánica Y Freddy Mercury estudiaba diseño Por cierto Diseño de modas Sí Diseño de modas Bueno Brian May Finalmente Bueno En esa época Crean la banda Son un éxito Muere Freddy Mercury Y entonces Él retoma sus estudios de física En astrofísica Y Terminó Teniendo doctorado en astrofísica Este doctor en astrofísica Y Trabaja incluso En colaboración Con la NASA En varios proyectos de investigación Sigue tocando a la guitarra Brutalmente Y además Hace ciencia Es como Sir William Herschel Sir William Herschel Astrónomo y matemático real De la corona británica También era músico Busquen William Herschel En Google Y van a ver Por lo que van a encontrar Sus obras Astronómicas Y sus obras musicales Bien Déjenme ver Aquí Está Ok Bueno En fin Y ya ven que Algunos científicos Si usan el cabello Van a decir Ah es que es rockero Algunos no usan el cabello largo Mi maestro Leopoldo García Colín Descanse en paz Él de hecho Apenas usaba cabello Aquí un colega Y ex alumno Biólogo experimental Miguel Velázquez Doctorado en Biólogo experimental Hizo su doctorado En electroquímica En la Universidad de Liverpool Estuvo varios años Trabajando en la Universidad Del Mar En Oaxaca Y actualmente Trabaja en Coahuila En otra universidad No recuerdo En cuál Déjenme ver Más Ah aquí Este Nicolás Copérnico Y es por él Que No pene Me equivoqué Con mi colega Yo soy Yo soy biofísico ¿Sí? Bueno Ahí está Estoy con el doctor Emmett Con el doc Emmett Brown También físico Bueno Es un personaje En el parque de diversiones Así lo pegue el doctor Brown Ya es un actor Cuando lo vi Junto está el DeLorean Acaba Estar DeLorean Entonces me acerqué a saludarlo Y le digo En inglés Hola colega ¿Colega? Pero si es que yo también soy físico Soy biofísico Ah entonces ya me dijo Vamos a tomar una foto Ahí haciéndole al Marty McLean Bueno Este Entonces le decía Copérnico Nicolás Copérnico Y es a él A quien le debo Mi luz Porque Porque me voy rápido Para acá Por acá la cosa Híjole no Ya no la puse Resulta que Resulta que ya no encuentro la foto Estuve He estado Con un colega Biólogo también Hidrobiólogo de aquí De la UAM Excompañero de La primaria Y la secundaria Hemos estado representando A este Es que no lo tengo aquí Pensamos que lo borré Ah no Está esta imagen Hemos estado representando Hemos estado representando Una obra De corte científico De divulgación de la ciencia De un imaginario Imaginario diálogo Entre Galileo Y Copérnico Digo imaginario Porque Galileo Copérnico Muere en 1543 Y ese mismo año Y ese mismo año Nace Galileo Entonces no se conocía Pero a Galileo Lo condena La iglesia católica Vaticano A prisión perpetua Por afirmar Que Copérnico Tenía razón En el modelo Del mundo Heliocéntrico Cuando la iglesia católica En ese momento Afirmaba Rotundamente Que la tierra Era el centro del mundo Y todo Giraba alrededor De la tierra Entonces Copérnico Hace el modelo Matemático Que sugiere Que la tierra Rota Y orbita Alrededor del sol Junto con los demás Planetas Y Galileo A partir de sus Observaciones Telescópicas Empieza a sospechar Que Copérnico Tendría razón Lo escribe En 1610 En el mensajero Sideral Y por eso La iglesia católica Lo enjuicia El tribunal Del santo oficio Lo declara Culpable De herejía Y a Galileo Lo hacen A jurar Es decir Renunciar Y despreciar La teoría copérnica Entonces Es una obra Que hemos puesto Desde el año pasado En octubre La pusimos dos veces Aquí en el Teatro El Fuego Nuevo Pensamos que iba a ser Nada más entonces Y ya Se acabó Ya puedo cortar En el cabello Pero Una Ex alumna De biología experimental Que trabaja En El Politécnico En la Educacional 7 Bueno En el CSIT 7 Nos invitó A poner ahí La obra Hicimos una representación Entonces Tuve que dejarlo Pero yo La otra vez Más bien No cortármelo Dije Bueno Ya lo pusimos ahí Una amiga Ex colega De Cuando di clases De física En bachillerato Ella era la maestra De anatomía Actualmente Es la directora De la carrera De Gerontología En la Universidad Estatal Del Valle de Catepec Nos invitó En noviembre A poner también La obra Ahí la pusimos Pues dije ya Ah si me voy a cortar El cabello Me acaban de Avisar Las dos semanas Que Este Es más Tengo que confirmar Esta semana Ya tengo que mandar El mensaje Hoy o mañana De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México En Acá en San Lorenzo En el campus De San Lorenzo Que quieren que la pongamos Ahí también Entonces va La quinta representación Y me estaba diciendo Manolo Mi amigo Manuel de la Cruz Hidrobiólogo Manuel de la Cruz También instructor De buceo internacional Y personaje De Galileo En la obra Que A lo mejor Nos Mandan de gira Creo que a Coahuila No sé Ya no sé En fin Eso me Hay relación Entre la ciencia Y el arte Hay relación Entre la ciencia Y el arte Ya lo vimos Con Con Bueno Aquí fue Dando una Charla En Ciudad Juárez En la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Por Instrucciones De la Academia De la Ciencia Me mandaron A los sábados En la ciencia Allá en Ciudad Juárez Es eso Lo que me mandaron Este ¿Qué más? Déjenme ver Es nada Si me llegó Aquí en el Tweet Y Ahi Esa es Esa es mi hija Te hice un Copérnico Gato Me dijo Ahí está Bien Bueno Entonces Continuando Con la física Que se deriva De Copérnico Hemos estado Tratando de entender El movimiento El movimiento El movimiento Es el cambio De posición En el espacio Y Ese movimiento Me hizo que me hiciera Yo bolas El El Martes pasado El 9 de febrero Ya salí de casa Apurado Con el tiempo limitado Y ahora que llego Al metro Estoy muy bueno No No llevaba No llevaba billetera No llevaba moneteros No llevaba Tarjeta del metro No llevaba Ni triste 5 peces Para comprar Un maldito boleto Y Lo aprovecho Para hacer ejercicio En la mañana Son 15 minutos De caminata Paso vivo De casa Al metro Ya había recorrido Mis 15 minutos Dije Tengo 25 minutos Significa Otros 15 minutos De regreso Y otros 15 minutos Al metro Dije Que voy a llegar Media hora tarde Y la sesión Es de hora y media Nada más Por eso Les puse en Twitter Que no voy a llegar Por causas inesperadas De fuerza mayor Y por menso La sesión La sesión No se pone para allá Yo ya no fue por menso Fue por amor A la ciencia Por esa pasión Que me mueve Es el motor Es la fuerza Que me impulsa A seguir en esto Por eso Que hoy vamos a ver Entonces Que carambas Es la fricción La fuerza de arrastre Aceleración Fuera centrífuga De una vez Impulso Cantidad Conservación A la sesión Victoria De un motor Que es esto De supoliciones Bueno Comencemos con lo primero Flicción Es fricción Finalmente Eso Ese ruido Que escucharon Fue consecuencia De lo que Podemos llamar Flicción Una corición Dijimos que Para que esta pelota Se levanten Pues algo Debe perturbarla A eso Newton Le llamó fuerza Y puede ser Mi mano Que provoca Que se desplace Por la calda Y que sucedió Después Que Si medimos El cambio De posición En el tiempo Es decir Su velocidad En aquel sentido Vemos que A diferencia De lo que sucede Cuando el objeto Gramita En el cual La velocidad Va aumentando Conforme Se desplaza En forma vertical Ahí La velocidad O la tasa De cambio De posición Respecto al tiempo Va disminuyendo Hasta que Aquí ¿Cuánto vale La velocidad? Cero Cero metros Entre segundos Está en reposo Estaba en movimiento Y debería continuar Y debería continuar En movimiento Rectilíneo Y uniforme A menos que hubiera Algo que Perturbara Ese movimiento Ese algo Es una Fuerza Una fuerza Que de acuerdo A la tercera ley De Newton Tercera Si la tercera Porque la primera Es la inercia La inercia La primera ley Dice que debería seguir Una fuerza Que la perturbó La pelota Una fuerza Que la perturbó Provocó El movimiento Movimiento Rectilíneo Que debería De ser Uniforme Pero lo que vemos Es que la velocidad Fue disminuyendo Hasta ser cero Estaba en reposo Velocidad Igual a cero M entre segundos Luego Hay una fuerza La perturba Y se pone en movimiento Debería seguir En movimiento Pero veo Que termina En reposo Así como una fuerza Provocó el movimiento Entonces Dice Newton Lo decía Porque no dice nada Está mal Que debe haber Una fuerza Opuesta Que La lleva Al reposo Y ahora Las fuerzas Son iguales Está en equilibrio Cuando las fuerzas Tienen la misma Magnitud Fuerza 1 Fuerza 2 Son iguales Pero tiene Sentidos Opuestos Están En equilibrio Por ejemplo Sobre esta pelota Se ejerce La fuerza De la tratoria Pero no Se desplaza En sentido vertical Hacia abajo ¿Por qué? Porque está La fuerza Opuesta De la Solera De aluminio El aluminio Tiene la fuerza Suficiente Para evitar Que gravite La pelota Cuando la pelota Gravita Diría Newton La fuerza De gravedad Está haciendo Que además Vaya cada vez A mayor velocidad Es decir Hay aceleración Hasta que Se encuentra Con el piso Y deja De desplazarse Hacia abajo ¿Qué vemos? ¿Qué sucede además? Regresa Digamos que regresa Pero No llega A la posición Original De donde Gravitó ¿Por qué? De hecho Veo que Empieza a subir A una velocidad Que va Disminuyendo Hasta que termina En un punto Cuya velocidad Es Cero Aquí está En reposo Durante un instante Pero luego La fuerza De gravedad Vuelve A ejercerse Y vuelve a caer Vuelve a gravitar De modo Que hace Eso Que llamamos Rebote Pero el rebote No es De la posición Original A la posición Original Algo está sucediendo Que es Las fuerzas Deberían ser Iguales La fuerza Que de rebote Debería ser igual Aparentemente Dejen ver Mi acordeón Porque luego No me acuerdo De todo Ah, le decía De mi maestro Lo ratifica Que mi maestro Rui Pérez Tamayo Está equivocado El estereotipo Del científico De bata Y con greñas Tengo las greñas Tomando la bata Salvo que la necesite Porque es una prenda De protección Una prenda Para protección No es disfraz De lima Aunque sea ver Otro Estereotipo Del científico Muy popular Es el que El científico Es distraído De bata Desgreñado Y distraído Y dice ahí En una de las De los párrafos Del libro Del maestro Rui Pérez Tamayo Que dice Eso es un mito Así como que Los científicos Siempre andan de bata Yo no ando de bata Ahorita Eso es un mito Que siempre andan de bata Que siempre andan desgreñados No, ya vieron Que no siempre Andan de desgreñados Y Rui Pérez Tamayo Se peina muy bien Además Vieron a De pronto García Molín Él se peinaba Todavía Es decir Paísen Gente común y corriente Y pues eso De que el científico Es distraído No es cierto Dice Incluso En mi larga carrera Como científico Yo solamente Le puedo haber visto A uno Que a distraír En una estancia Que tuvo en Estados Unidos No recuerdo Que el investigador Conoció Que la estación En la que estaba En un buen día Va por el pasillo Se retopa De un pasillo de regreso Lo saluda Se quedan platicando Y le pregunta Oiga Doctor Pérez Este Cuando nos encontramos Para donde iba yo Iba o venía Dice No, usted Ya iba Hacia las leyes Ah, entonces ya comí Dice Es el único científico Distraído Que he conocido Creo que no me recuerda Hacían cuenta El martes Olvidé mis cosas Por distraído Yo ya estaba distraído Con este Importante hallazgo De las zonas gravitacionales Luego critico a mi perro Porque es más distraído Que yo No sé De su perro En masa No sé Casi Bueno, ok Entonces Les digo Para eso traigo mi acordeón Porque luego Se me olvidan las cosas Entonces Esa fuerza que Se opone Al movimiento De la pelota Y termina Deteniéndola La podemos llamar F Subíntice F O fuerza de fricción La fricción Es esa Fuerza Que Se opone Al cambio De posición En el espacio De la materia O al cambio De movimiento ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su origen? ¿A qué se debe? Ya lo veremos después Pero ahí está Vimos Es un poco Como decir Ahí está el hombre invisible ¿Cómo sabes Que está el hombre invisible? Si no lo vemos Ah Es que ya lo vi Bueno, no lo vi a él Este Y lo que hizo La silla se movió O Estamos en la playa Y Veo las huellas Que va alejando Sobre la arena A veces Podemos Conocer A través del efecto Sobre un Segundo Ente En la naturaleza No hacemos observaciones directas Sino observaciones indirectas Que confirman Nuestra explicación Entonces Yo no sé qué es la fricción Ni a qué se debe Pero la vi operada Vi que la pelota se detuvo De hecho veo La veo cuando Este ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? La veo Cuando dejo caer una hoja De papel No solamente lo que impide que gravite Como la pelota Sería eso Que está en el aire Porque sería el aire mismo Que no solamente Hace que La hoja Comience a caer Más lentamente Que la pelota Sino que además La cambia En su sentido De movimiento vertical O Lineal Vectilíneo La pasa De un movimiento De una En una dimensión A un movimiento En dos o en tres dimensiones ¿Bien? Modifica su trayectoria ¿Cómo sé qué es eso? Y tiene que ver Con la forma De la materia Y no voy a No necesito hacer La chicharrón Como luego lo hago Cuando algo No me da Objeto Simplemente la cambia De posición Misma hoja Misma superficie En total Pero no La superficie Que ofrece O que presenta Al aire Podemos Entonces también Llamarle A la fricción Fuerza de arrastre Fuerza de arrastre De hecho Si no encuentran Ustedes En los textos En inglés Drag force Friction force O drag force Fuerza de arrastre O fuerza de fricción Y es la responsable De que Los objetos De hecho Puedan volar Es la responsable De que podamos Caminar Ya lo Mencioné En la clase Pasada Que cuando Impulso Yo Hago una Fuerza Contra el piso Hacia atrás Tratando de mover La tienda Para que rote Mato Lo que logro Es realmente Desplazarme yo Porque Debido a la diferencia De masas Es más Notable El efecto De la masa La que era Sobre mí Cuando las fuerzas Están Siendo Polineales Iguales Y Sé que hay fricción Porque si no Lo hubiera Y ustedes Hicieron la actividad En la pista De hielo Si ustedes Intentan caminar En la pista De hielo Con los patines Típicamente Por ejemplo Los patines Para Hockey Para jugar Hockey Más que los patines Para patinar Artístico Porque esos Tienen unos dientes Adelante Están dentados Los patines ¿Por qué? Mira es que los patines Para practicar El hockey No tienen esos dientes Porque si intentan Hacer esto Con los patines Para jugar Hockey Se van a quedar Casi No sé Si haciéndole Como Michael Y así A mí no lo saben Por eso me dediqué A la ciencia Y no a la 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 Aquí hay ficción Hay arrastre Mi pie se arrastra Pero en lugar de Terminar Arrastrándose Y revisándose Todo el piso Me impulsa En la dirección Que apunta La fuerza Por eso le marco La flecha Las fuerzas Son vectoriales Hacia donde Cambia la velocidad Y hacia donde Se da la Aceleración Es hacia donde Se aplica La fuerza Es por eso Que escribimos La segunda Ley de Newton De esta Manera Donde la Aceleración Del cambio De movimiento En esa dirección Es el piso Por lo tanto Para que esto Este en equilibrio Como tendría que ser La aceleración De esta fuerza De la misma Amplitud Y la misma Dirección También es vectorial Y el vector Debe aplicarse Igual Vamos a poner Para que sea vectorial Así simétrico Debe que estar así Donde A1 Sería igual A2 Siempre que M1 Sea igual A M2 Porque si las masas Son diferentes Entonces ¿Qué sucede? Si mi masa Fue igual A la de la tierra Entonces Ninguno Se movería Yo me desplazo Gracias a que La masa De la tierra Es 10 a la 24 Veces más grande Que la tierra Y eso Y eso es evidente Correcto De hecho Dice la 23 Porque mi masa Es de más de un grano No Es de 30 kilogramos No sé Por eso Por eso me puedo Desplazar Sobre la tierra Porque hay Ficción Si intento hacerlo Con patines Para Juan Joaquín Voy a quedar Al señal Nada más Caminando Por eso Por eso Es que los patines Artísticos Tienen los dientes Están dentados En el frente Al Mover Pararme Sobre la punta Del patín Se clava Y eso modifica El funcionamiento De la fricción Aumenta Sustancialmente Es la cantidad De fricción La fuerza de fricción Y entonces Se puede desplazar Entonces ¿Cómo le hacen Los jugadores De hockey Para desplazarse? Llaman A una patinadora Artística Para que los ayude Por cierto Juegan muy bien Hockey También las patinadoras No así Vayan A los patinadores De hockey Este ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron? Lo que tengo que hacer Es Cambiar la posición De tener el pie Así Bueno Ahí está Tengo que ponerlo Perpendicular Para aumentar La superficie Como la hoja De papel Que cae Que gravita Entonces Aumento La fricción Y me pueden pulsar Incluso No necesito hacerlo Con patines de hielo Para hielo Patines de hielo Patines para hielo Es un buen Hay que aprender A manejar A otra cosa Se hace incluso Igual Hasta con patines De ruedas Y aunque sean De los de cuatro ruedas En paralelas O las cuatro en línea Es igual Si intenta caminar Con sus patines Así como luego Lo hacen los niños Que los reyes Van a estar En sus patines Nuevos Seis de enero Y los ve uno En la calle Y cuando toma La mamá Y van a caminar Porque la mamá 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 Y empujarlo Para atrás Eso provoca Entonces El desplazamiento Del individuo Hacia él Entonces Cuando uno Patina Se impulsa Por cierto Tenemos dos pies ¿Cómo tengo Que poner El otro pie? El pie No de impulso Sino el pie Para el desplazamiento Ahí ya Derrete Es peligroso Lo que se busca Es tener Un control En la De la fricción Alta Y la fricción Baja Para poder Tener una Un desplazamiento Manejable Porque si yo Me pongo De manera Polineal Y me impulso Debido Que la fuerza De fricción Sobre el hielo Es extremadamente Baja Lo que pueda suceder Es que terminen En el hospital Llamando Los paramélicos Entonces Lo que Hace uno Es que se va Desplazando En forma Diagonal Los pies Si impulsa El pie de impulso Va hacia atrás El pie de desplazamiento Va Ligeramente Diagonal Hacia adelante Y hacia Su lado Se recoge La otra pierna Y se Se voltea El patín Que se estaba Desplazando Originalmente Para ahora Se ve el pie de impulso Y se van a internar Entonces va uno Caminando Bueno Desplazándose En forma Debe Y Y eso Sea con cualquier Tipo de patín Entonces ya saben Cómo decirles A sus hermanitos A sus primos No Espérate Si tu mamá No ha tomado Tras El ciego Con el doctor Alba Bien Como se dan cuenta La física Entonces Nos ayuda A todo El entenderla Es lo importante Para poder usarla Entonces vayamos A el siguiente Fuerza de arrastre Aceleración La aceleración Es entonces El canto El canto De movimiento La tasa De canto De velocidad En función Del tiempo Fuerza centrífuga Voy a ponerle Un poco de agua A este globo Y lo voy a Amar Para hacer Una especie De pelota Pelota De agua ¿No parecía? ¿O le hule con agua? ¿No? 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 Para Que cambie Su estado De reposo Hay que aplicar Una fuerza Podría ser Simplemente Soltarla Lo puedo dejar La mitad Y puedo medir Y veo Puedo medir Que gravita Igual que cualquier No? No No Tengo todo fríamente Calculado Por cierto Si la pongo aquí Si la pongo aquí La voy a hacer Que La voy a hacer Colicionar Con la pelota De mi Vamos a ver Le arrojo La pelota De mi Señor ¿Qué sucedió? La voy a armar Yo La voy a armar Yo Se siguió Moviendo Todavía un poco Voy a robar Voy a robar La fruta Yo voy Sobre Para el negro ¿Qué pasó? Va El robo Va Y viene Va Y viene Va Y viene ¿Cuál es la diferencia? Una tiene agua Y otra tiene hilo de caña Bueno Esta tiene Una espuma Nada más La arrojo Y la colicione Con la del agua ¿Qué sucede? El problema Es que está inregulado Entonces Se perturba Y se vuelve Voy a usar otras Que son más manejables Que son estas Las pelotas Para el cuartelis La ruedo La detengo ¿Y qué pasa? Divertido ¿Por qué el globo Con agua Continúa moviendo? Porque Con la energía Que adquiere el agua Se sigue moviendo Vamos a revisar Esto un poco Más adelante Tiene que ver Con la forma En la que se acomoda O se agrega La materia Esta es sólida Esta es líquida Y esta es gaseosa ¿Tiene aire adentro? Vean Pues el aire Se puede comprimir Esta Si fuera yo Gorila No sé si Puedo verla Para comprimir Yo verlo O sea Aquí vemos La pelota De agua Con agua Se desplaza Verticalmente Hacia abajo Ya vimos Se puede desplazar Horizontalmente Y vimos Algunos Fenómenos Interesantes De qué sucede Cuando intento Ponerla en reposo Tiende a seguirse El movimiento Es decir La inercia Se manifiesta Más claramente En los dígidos Que en los sólidos Lo otro sería El movimiento Vertical hacia arriba Bueno Ahí está Pero Cuando la Arrojo Horizontal Termina siendo Una trayectoria De tipo parabólico En dos dimensiones ¿Qué sucede Si esta La arrojo También En forma horizontal? Hace lo mismo Pero ¿Qué tal Que al arrojarla Hago esto? Se aleja Y luego Gravita Bueno Ahora le voy a hacer así ¿Alcanza a ver La forma que toma? Sí Aquí está En forma Casi esférica Cuando La dejo gravitar Pero La detengo Toma Una Esa forma De gota De gota De agua Si es una Borrota De agua Cuando La pongo En movimiento Circular Se ilonga Es más evidente La forma Que toma Hace mucho frío Para andarse Empocando Entonces Notan las características De agua Se deforma Más Cuando La rotación Sería esta También Esta es la rotación Este sería Un movimiento circular Podemos ir En traslación ¿Correcto? Se alarga Más Se alarga Más Conforme Tengo que medir ¿Qué mido? Las puertas La tasa De Debo medir El cambio De posición En una trayectoria Circular Es decir Se está moviendo En una trayectoria Circular Puedo medirla Vamos a decir Horizontal Puedo medirla Como ángulo ¿Cuánto cambio El ángulo? ¿Cuánto cambio Comunidad de tiempo Y eso sería El movimiento angular El movimiento O la velocidad El cambio De movimiento El cambio De posición Está aquí Lo debo acá Lo debo acá Aquí sería La posición De P1 P2 P3 P4 Por llamarle posición El cambio De posición De esta P En función De tiempo Sería La velocidad El ángulo Que mide O que cambia Por mi área El cambio De posición Pero medido En ángulo El ángulo Normalmente se mide En estos casos A la estadounidense La 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 de acá Ah, esta de acá Ah, no, esta es La fuerza de gravedad Sí, pero ¿Qué es ¿Qué es qué? Ah, las letras No, no, no La masa 1 La masa 2 La masa grande La masa pequeña Cualquier Par de masas La masa de las tortillas La masa de las tortillas La masa de las tortillas En física Normalmente Para medir Velocidades Antulares Medimos Antares Y este es un fenómeno Importante En biología Porque si está provocando Un cambio de posición En función En el tiempo Y ese es un movimiento Variado La velocidad varía En el tiempo Quiere decir que es Una Este Una Un movimiento Acelerado Entonces hay una fuerza ¿Qué pasó Cuando la azoté? Estaba tirando Y la azoté ¿Qué pasó? Se volvió Se volvió Se fue Se fue del centro ¿Sí? Además Hay una fuerza Que tiende a separarla Tiende a alargarla A alargar el círculo Esa fuerza Que tiende A alargar el círculo En este movimiento Que provoca finalmente Que se aleje Del centro Trata de posición Del centro Hacia afuera Le llamamos entonces Fuerza Centrífuga Y otra cosa Más interesante Que esto provoca Un movimiento acelerado Hacia el exterior Si hay una aceleración Una aceleración Que se puede medir En unidades de aceleración Mediéndose Segundo cuadrado O en equivalentes Con cantidades Que están relacionadas Con cosas Como los aceleraciones La Yo el día pasada Traje mi vascular Y estábamos midiendo La Fuerza El efecto Estábamos viendo Más bien Lo que sucede Cuando la fuerza Cuando una masa Es acelerada Por la gravedad Y Llega Recuerda Una distancia Determinante Es decir Está actuando La fuerza De gravedad Sobre la masa Hagan pelotas Con la aceleración De la gravedad Escrita por la línea Y lo que vimos Es que dependiendo De la altura A la que caía La pelota De la que caía La pelota El efecto De una báscula Cambiaba el valor De peso Medido por la báscula O de masa Medido por la báscula Igualmente Si cambiamos No la altura Sino la masa Vemos que El efecto Es diferente Por ahí Puse los En Facebook Y en Youtube Para que lo pudieran Utilizar Vimos que La La fuerza Valía Cuando Cambio una pelota Y cae En diferentes Atenciones Pregunta La fuerza Valía Si dejo caer La misma pelota Con el globo De diferentes Alturas Si En algún momento Golpea más fuerte Si Como se le pilla La fuerza La masa Por la aceleración La masa No está cambiando No Y la aceleración De caída De gran De grandes Por el sentido Tampoco Cambia Pero entonces Ya le entendí Yo tampoco Pero es Como se miden Los golpes Por decir Cuando quieren medir La fuerza De golpes De un boxeador Ponen Dos boxeadores Que tengan El mismo peso Y que tengan Un golpe Más o menos Similar Por eso Las categorías Si no pueden Un peso mosca O un peso compreso Porque El peso No pueden golpear El peso mosca Porque corre Como mosca Y dando La masa grande No alcanza Hasta la masa Es pequeña Que va No Más allá El día Que lo amane Porque la masa Eso congreso Es mayor Que la Bueno Entonces No Es que aquí Hay una confusión Muy común Una cosa Es la fuerza mecánica Y otra cosa Es lo que sucede Cuando los objetos Colisionan Como cuando un puño Colisiona con tu cara Cuando un objeto Golpea El piso Por ejemplo Número uno Lo que medimos Con las básculas O con las balanzas O con objetos Como este De aquí De ese Spring scale O sea Una escala De primavera Una escala De primavera Que ya me urge Con el pío Que está haciendo No y esto Como me calienta Tiene un resorte Tiene un resorte Aquí adentro Y tiene una escala Numérica Aquí Del lado izquierdo Dice gramos Bueno Del lado izquierdo Usted dice gramos Del lado de dentro Dice newtons Ya dijimos Que el newtons Son las unidades de fuerza Esto Esto Puede Mestir fuerzas Efectivamente ¿Dónde quedó el globo? Acá está Puedo medir Tanto A ver A ver Déjenme la aquí Hace un pequeño Minutito A ver si lo requista Porque no puse Realmente poca agua ¿No suficientes? A ver si moverme Eso intento Está marcando Aproximadamente 200 gramos Serían como 200 mililitros De agua 200 gramos De agua Porque sé que la densidad Es un metro Un kilogramo Por litro O un gramo Por mililitro Entonces Me está marcando En escala de gramos 200 gramos ¿Sí? 200 gramos No 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 Por tanto Sobre la masa De 200 gramos Y esto Calcule Calcule Punto 2 Por 9.81 Punto 2 Por 9.81 ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? ¿1.90 y algo? ¿Casi 2? 1.962 O sea, casi 2 Ahora sí Sin que yo lo mueva ¿Cuánto dice Donde dice newtons? ¿En cuál rayita está? En el 2 En la segunda Está en la segunda rayita Están midiendo 2 newtons 200 gramos De materia Acelerados A 9.8 metros Por segundo Cuadrado Tiene una fuerza Es decir Una capacidad De cambiar En el universo Igual a 2 Newtons ¿Pero qué pasa? Cuando La muevo Por ejemplo Y hago que caiga A ver Pelai Pero va más allá Lejos Más de 2 Sí ¿Y qué sucede? Aquí es un poco más difícil Ver el número Pero traten de fijarse En la marquita gris Uy no Ahí viene ¿Dónde estamos? Se ve Bueno Se ve que se aleja más Sí Porque cuando gira Está siendo Jalada por la fuerza Centrífuga Pero está Está en una aceleración Mayor Por lo tanto Está marcando Una fuerza mayor Bueno ya se rompió De aquí Está marcando Una fuerza mayor Que equivale Hay una equivalencia Entre la unidad De masa Y la unidad De fuerza Digamos aquí Ya paro la escala 500 newtons Equivale No es más seguro Acá está 5000 newtons Equivale A 49 Al revés 5000 gramos O 5 kilogramos Equivale Hagan el cálculo Ustedes Multipliquen 5 Por 9.8 49 49 ¿Dónde está la marca? 49 newtons Aquí la marca De 5000 gramos O 5 kilogramos Por eso decir 5 Equivale a 49 Newtons Entonces Cuando un objeto Gira Dependiendo de la Velocidad Angular Recibe una Aceleración Y por lo tanto Se ejerce Sobre ella Una fuerza Mayor que La fuerza De gravedad Es por eso Que Cuando ustedes Van en un auto Llegan a una Curva Y dan vuelta De repente Terminan pegados En el vídeo ¿Qué es lo que hacen? Se echan la cabeza Para el lado opuesto Para equilibrar Las fuerzas Y no tener Para el Tito Mientras más Más veloz Es La vuelta Que dan Mayor será Entonces La fuerza Centrífuga Y la Aceleración Centrífuga Que reciben Esto Llegó a Provocar Que En el caso Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando se daban Discusiones De aviones Iba Bandidos A las 6 Me van siguiendo Entonces Cago Me Claro No estoy a punto De llegar Al suelo Para una distancia Apropiada Jala la Paranque Y entonces Yo me sigo Y el otro Aplica la Inergia Están No 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 Cambiaba En su dirección En una curva Y en esa curva Se está aplicando Aceleración Como fuerza Centrífuga Aceleración Centrífuga Mayor que la Gravedad Y muchas veces Lo que pasaba Es que ese piloto Lo determinaba Porque Cuando Jalaba la palanca Y volvió A subir Se ejercía Una fuerza Centrífuga Colineal A su Eje Longitudinal Que provocaba Lo que sucede Con el globo Cuando está En movimiento Está todavía Tenero Y continúa Moviéndose Porque tiene agua Lo que tenemos Es fluidos Sanguíneos Por ejemplo Otros Pero en este caso La más importante Es la sangre Que es la que oxigena A nuestros sistemas A nuestras células Y esa sangre Tiene que oxigenar A las neuronas ¿Qué pasaba Entonces Cuando el piloto Levantaba la palanca Subía ¿Qué pasaba Con la sangre? Se seguía Lo menos grave Era que se mareaba Y Esquive No, pero Nadie se mareaba Lo más grave Era que a veces La Disminución De irrigación Sanguínea Llegaba a provocar Pérdida de energía Inconsciente Las neuronas No existen Oxigenación Y tienen que estar Constantemente oxigenadas Blackout Finalmente Un hoyo Humeante En el suelo Esto llevó A que se estudiara Más profundamente La medicina De la aviación Y En el caso De los pilotos De combate Se inventó El pantalón Anti-G Ah, anti-gravedad Entonces puedo flotar Con él Como en gravity Falls Este No Se llama anti-G Porque va contra La aceleración De gravedad La aceleración De gravedad Aumentada Cuando Hago la maniobra De hecho En aviación Y en ingeniería mecánica Se mide La aceleración En unidades De aceleración De gravedad terrestre Cuando un objeto Va Se acelera A 17.6 Metros Sobre segundo Cuadrado Eso a cuánto Equivale la aceleración A 2G G por 2 9.8 por 2 Me da 17.6 Si lo multiplico Por 3 Es humano 8 por 8 9 No, 10 Si me equivoqué He puesto De di Eso es que Cuando se va aumentando El número de veces La aceleración De gravedad Se llama 1G 2G 3G 4G ¿Cuál es la máxima Que soporta A un ser humano? Mira, un piloto Entrenado puede alcanzar Hasta 3G Sin desmayarse Con pantalón anti-G Sin pantalón anti-G No pasan de nuevo Por mucho entrenamiento Que tengan Llegan al blackout Se desmayan No, en los buzos Fíjate que No se da ese efecto Porque lo que Opera es la flotación Que vamos a ver Nos adelante Bien Como viven los Los prientales Yo soy Los prientales No hay piloto de combate Lo más que puede pasar Es que me muera Pipeteando No sé cómo Pero sí usamos Las centrífugas También Para secar la bata Que debes traer Planchada Usamos las centrífugas Para separar Tejidos Células Biomoléculas Organeros Y moléculas A qué aceleraciones Tengo que llevar Mi centrífuga Para poder separar La fracción Que a mí me interesa Depende de qué Depende de Inicialmente La fuerza Pero depende de la masa Para poder Mover esa pequeña masa Una distancia suficiente Para que pueda yo Separarla de otra Claro Esta es la herramienta Fundamental Para usar la centrífuga Conscientemente Y no nada más Dice la teoría Que no es de tanto ¿Por qué? No hay una manera De hacerlo mejor ¿Cómo mejorarlo? Pues con que buscan Estos números Hay que ir un poco más Eso Repasen ustedes Bien Continuemos El hecho Que ha tenido Impacto importante Precisamente En ciencias Biomédicas Y de hecho En la salud De la gente Se han Mejorado Las Las aeronaves Comerciales Con base En este conocimiento Porque también sucedía Que En maniobras Que tenían que hacer A veces No porque Fueran persiguiendo Sino para Evadir A más tiempo Simplemente Al despegar Ustedes Sienten que se Pegan En el asiento Y eso A una persona Con problemas De salud Le puede afectar En el atresaje También Llega Y hablaba Que el piloto Aplica los frenos De aire Que baja Los Flats Y Luego Luego Se va Hacia adelante Entonces La mecánica La comprensión De la mecánica Es fundamental Para La comprensión Y la 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 manipulación De muchos Menómenos Tanto macroestópicos Como Moleculares Separamos Moleculas Por centrifugación Macromoléculas Separamos Por centrifugación Bien Bueno Y eso Que las cosas Estén en movimiento Y tengan masa Si hay aceleración Está hablando De un cambio De velocidad Ah Antes Me estaba yo Saltando algo Finalmente Entonces ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? ¿Qué es lo que mide En las básculas? Las balanzas La de resorte Que acabo de mostrarles Es una interpretación Una reinterpretación De esto Para Nuestra naturaleza material En el planeta En el que vivimos Vivimos en el planeta Tierra Donde la aceleración Se caía Verticales de 9.81 metros Entre segundo cuadrado Tenemos aquí La masa personal De cada quien Y el producto De esto Es a lo que llamamos Peso Esto es una letra omega No es una dobleu Omega griega Esto sí son a dobleu De weight Peso Esto es la definición De peso El peso entonces De manera estricta En física Debe medir A veces se habla De peso Fuerza Cuando es una Es un pleonasmo Redundal ¿Qué es lo que Con la que se representan Los sonidos De las resistencias Es el problema En física Que tenemos Muy pocas Incluso Acudimos Al alfabeto griego Aquí estoy usando La teta Para el ángulo No se malinterprete Por favor El ángulo Bueno Entonces Esto es peso Lo que se modifica Cuando uno Es acelerado Es el peso Incluso A grado tal Que Pese en un banco Ahí es Que está Ahí Santo De un gran lugar ¿Dónde es el vientre de Banda Inácia? Voy a usar esta Ahí está la pelota Fíjense en la pelota La pelota tendió a quedarse En reposo Hasta que La fuerza de la vea Empezó a estar sobre ella De hecho Durante un Pequeño instante Yo también estoy Flotando en el aire En ese pequeño instante La fuerza de gravedad Está en equilibrio Con mi Fuerza Estoy en reposo Por un pequeño instante Hasta que la fuerza de gravedad Se ejerce Finalmente Y me hace gravitar En ese instante Cuando estoy yo en reposo Y en equilibrio Con la fuerza de gravedad Ya no estoy sobre el banco Ya estoy Afuera del banco La pelota ya no La estoy deteniendo ¿Cuál es mi peso? En el instante En el que está flotando Sí ¿Es cero? Cero Ah, si es cero ¿Por qué? Mi cambio de posición Es cero Mi velocidad Es cero Multiplicado por la masa Es cero La fuerza Es cero Hasta que hay un momento En que empieza la aceleración Empiezo a cambiar de posición Empiezo a cambiar La posición A una velocidad Que además La aguja está cambiando Si está acelerada Entonces empiezo a tener Una fuerza sobre mi Empiezo a tener peso Entonces empiezo a aumentar su peso Empiezo a aumentar mi peso Entonces profe Si usted se tira De un edificio De 20 metros Bueno Si usted se tira De un edificio De 20 metros ¿Comienza a pesar Más conforme lo aguja No Porque la aceleración Es constante Entonces ¿Hasta qué punto Alcanza su peso Normal? En ese momento En el momento Que la aceleración Empieza a ser De 9.8 9.8 Cuando empieza a moverme Paso de 0 A mi peso En clínica De 54 kilogramos Ojo 54 kilogramos Por 9.8 54 kilogramos Es mi masa Multiplicado por 8 Por 9.81 Tengo mi peso Pero eso no es lo que Te dice el médico Cuando vas Te dice Estás bien En tu peso De 70 kilogramos Para la altura Que tuviste Hay una relación Talla peso Para poder tener Si una persona Está suficientemente Sana O de vida Está sana O salvo Que hay algo más Bueno Entonces Es por eso Que en términos Espaciales O de viajes espaciales A eso le llaman Microgravedad Porque Dicen Es que En el espacio No hay gravedad Hay masas ¿Tienes masa? A menos que sea Sotón Porque Sotón No tiene masa Entonces No hay gravedad Sobre ti Y aún Para la luz Para los fotones Como se desplaza Por el espacio Y el espacio Se deforma Por la masa Si La masa Influye Sobre ti Fotón Pero no Por la gravedad Newtoniana Sino por el espacio Einsteiniano ¿Bien? Entonces Si tú tienes masa Otra vez A menos que seas Fotón Si no eres Fotón Tienes masa Y de hecho tú estás Al estar interactuando Con cualquier otra masa Con la masa del aire Hay una fuerza De atracción Entre tú Y el aire Que te rodea Con razón No me puedo mover No No pasa que es Multiplicando Este producto Por la constante Gravitacional Podemos encontrar Que la fuerza Es extremadamente pequeña Por eso puedes Oponerte a esa fuerza Y desplazarte Si no Efectivamente No te podrías mover Es interesante A lo que llega uno Cuando piensa Sobre estas cosas Milagro Señor Milagro Ya te dije No milagro Por eso Me puedo mover No Ya me entendí Entonces ¿Por qué las policiones Dañan a la gente? ¿Por qué las policiones Rompen las cosas? Es una injusticia En la naturaleza Porque a los niños Que juegan fútbol Y rompen macetas Y videos No sé cuánto Me había ido A mi madre En macetas Bien Porque las policiones Lo que sucede En las policiones No se debe A la aceleración No es la fuerza Es otra cantidad Derivada Que la gente Rara vez Sabe Se entera Que existe Que es ¿El objeto está en movimiento? Si Tiene entonces Es un objeto Que ya no sabe Está en movimiento Cambia su posición No importa Con qué aceleración Por esta Cambiamos Su posición Entonces Tiene una velocidad El producto Masa Velocidad Es Lo que llamamos ¿Con qué Te lo pongo? Yo voy a dar una letra P Momento O cantidad De movimiento Esto es Cantidad De La cantidad De movimiento Lo que sí cambia Cuando el objeto cae Es su velocidad ¿Bien? Conforme va Alejándose Del punto de caída La velocidad Es mayor Aumenta Ya vimos las tablas Ya lo midieron Ustedes En sus experimentos Sabemos que eso es cierto Entonces el objeto Cada vez va más veloz Lo más rápido Más veloz Cuando colisiona Con la vascular Vimos que cambia El valor Está midiendo La cantidad De movimiento Y la cantidad De movimiento Este Vamos a Tratar de verla Con otro objeto Tengo aquí yo Dos pelotas Mediante Es que sopas De ¿Qué sucede Si golpeo yo La pelota que está en mi mano Con esta La perturbó Diríamos Una fuerza Que provocó Camble El estado de reposo De la segunda pelota Con el movimiento De la primera Voy a ponerlas así La pelota número uno Se acercó a la pelota número dos Que estaba unida A la pelota número tres Colisionó la uno Con la dos ¿Y cuál se movió? La tres La uno estaba en movimiento La tres Con la que se llevó El movimiento Esto lo escribimos De esta manera El movimiento Se conserva M1 Por M1 Es igual A M2 Por D2 Ah por cierto Es importante Recordar Que la velocidad Siempre es vectorial De hecho La primera vez Que golpeé la pelota Se fue así Por la forma En la que la volteé Vamos a ver Ah tengo la pelota De béisbol en la mano La voy a golpear Con la pelota De tenis ¿Cuál se movió más? La de tenis Porque la de béisbol Tiene mayor masa Esto tiene que estar En movimiento Cuando yo las acerco Y si las dos están En movimiento Y colisionan Bueno El problema es que Las pelotas son esféricas Y no cae en la sección Y es el físico ¿Saben ese Existe del físico Que pasa por avanzar Un diólogo experimentales Tratando de entender El movimiento de un caballo No No se lo daban Por tener contado Y no han visto Las grabaciones De las clases De los cursos pasados Si no ya lo sabrían Entonces ha llegado Ese momento De la clase De todos los trimestres Otra vez Sí Se aguanta Están Los diólogos experimentales Tratando de entender El movimiento de un caballo ¿Sí? Un caballo Es complejo Cuatro patas Pez uñas No podemos Describirlo Físicamente En una ecuación Dicen Salud ¿No me pasa Todavía ¿Cuál? ¿Qué pasa De café Despeinado Despeinado Es un pata Es físico Teórico Eh Y si De repente Regresa La curiosidad Del científico ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estamos tratando De explicar Un caballo Hacer un modelo Físico No, no, no No se puede Es muy complejo Sáquense Y los experimentales Tienen que ser Dejen No físico Primera consideración El caballo Es esférico Y carece de fricción Por eso son físicos Aquí el problema Es que yo no tengo De manera controlada Los vectores De dirección Para que la pelota De béisbol Se dirija O linealmente En sentido opuesto A la pelota De tenis Vean que se movió Todo Newton Newton era Un experimentador Fabuloso Bueno Realmente No sé si Te lo inventó Él Pero lleva su nombre Se llama Cuna de Newton Ay Qué bonita Cuna de Newton Vamos a ponerla Así Para que se vea De hecho Se está moviendo Porque está perturbada Vamos a ver una cosa Para que la vean Los demás Vamos a desconecter Perdón No necesitamos eso Necesitamos el cable De Vídeo Ya tenemos ahí La pantalla Ahí está la pantalla Y alguien que me ayude De camarógrafo Por favor Camarógrafo No cacaro Por aquí Alguien que se ponga aquí Para que la vean Ahí está A ver Eso me gustan Los voluntarios ¿Correcto? Bien Entonces ahí lo ven arriba Voy a tratar de detenerla Ok Son cinco esferas De acero Que Están unidas Polinealmente Fíjense lo que sucede Cuando tomo Tomo una del extremo Y la suelto De una altura Determinada Fíjense en la altura De la otra De las otras ¿Cuánto se eleva ¿Cuánto se eleva La última esfera? ¿Aproximadamente lo mismo? Es casi lo mismo Porque finalmente sucede algo Como lo que Pasa cuando una Antelota rebota Si la altura De la que cae Es menor La altura A la que sube La otra Es equivalente Voy a cambiar La masa Son dos pelotas Dos esferas La cantidad de movimiento Se mantiene Y librada ¿Qué pasa? Si ahora lo que hago es Hago que colisionen Tres esferas Contra dos Incluso Cuando es Solo una La que está Recibe la colisión Es un columpio Muy aburrido Moraleja Nunca confíen A sus hermanitos Primos O sus futuros hijos Al cuidado De un físico En los columpios Bueno Ahí el problema Es que no sé Si estaban A la misma altura Las dos Puede haber sido Ligeramente Distinta La cantidad De movimiento De cada una de ellas Pero lo que estamos viendo Es como Está Hay un equilibrio En el tema Un equilibrio Que escribimos En la ecuación Que tenemos aquí Bueno Vamos a dejar esta Ya la podemos Parar el video De esta parte Tan tan Que de hecho Lo grabamos En el video General Bien Entonces Lo que daña Lo que provoca El cambio En el sistema Que puede ser Tráfico Es la cantidad De movimiento En la materia Que es el equivalente A cuando yo pongo Esta pelota acá Y abrojo la pelota Se mueve mi corazón Porque hay una transferencia De movimiento Más a velocidad De la pelota Cuando colisiona Más a velocidad Del guisarrón También se Perturba Y provoca Un movimiento Específico En el objeto Que se encuentra aquí Va de nuevo Tápense los oídos Hicieron la actividad De los lobos Con agua En cascos O en recipientes Que funcionaban Como cascos ¿Por qué? ¿Por qué El lobo Con agua Termina reventándose? ¿No? Tenemos que revisar Los resultados En medio De un año De un año Y medio De dos Y a ver Bueno Un compañero Me ayudó El doctor El doctor En medio Que se llama No más En revienda Y le dejemos Que hable Del segundo Piso Y después Seguimos Es que ya Es muy buen Máquil Ya les doy Y siempre En general Lo que se observa En general En general Lo que se observa Es que El agua Continúa En movimiento Pero el agua Se disgrega Cada pequeña Cantidad de agua Se lleva un poco De movimiento Y eso es lo que Distingue A esta colisión Que hace Que se transmita Completamente En movimiento A esta Colisión La pelota De después No se percibó Casi algo de nada ¿Por qué? La pelota De mismo No está en movimiento La masa De la pelota De mismo No está en movimiento Colisiona Con la pelota De hule Y esta Se deforma Sus pequeñas partes Empiezan a Llevarse cada una Un poco De modo que No hay transferencia En movimiento De la pelota De béisbol Finalmente Al pizarón Y mucho menos A la pelota De squash Todo el movimiento Todo el movimiento O todo el momento La cantidad de movimiento Al bien decir el nombre De momento Todo el momento Se lo lleva La pelota Que se deforma ¿Pero? Como el chaleco Como el chaleco Antiguo Como el chaleco antiguo Al responsable Estos videos De alta velocidad Cuando pega la bala El chaleco Todo se deforma Entonces se lleva La cantidad de movimiento Que lleva la bala Cuyo La masa es muy pequeña Pero la velocidad Es muy alta ¿Qué tan alta? En el caso De un fusil De asalto La velocidad Es un poco menor A la velocidad De sonido La velocidad máxima Que alcanza Una bala De 652 milímetros No Calibre 762 ¿A qué velocidad ¿342? No Me la sé En kilómetros por hora Que es más fácil 1234 kilómetros por hora 1, 2, 3, 4 La individua Ya tiene la velocidad De metros por segundo 1234 kilómetros por hora La velocidad Del sonido Al nivel del mar Bueno Entonces Esto es Lo que sería La Colisiones Pero falta algo ¿Cuál es la diferencia Entre la colisión Que hacen Las esferas Las esferas de trabajo Este O la pelota de béisbol Contra el trabajo O contra la pared Te robo Te robo Soy mi oficio ¿Qué le pasa al globo? Se deforma Se deforma Esto es una colisión Inelástica La que se da Cuando hay Al menos Un objeto Deformable Las colisiones Las colisiones Con O entre objetos Deformables Se llaman Inelásticas Porque no hay Transmisión No hay una transmisión Confleta En sentido Colineal En cambio Las colisiones Donde la transferencia Es completa Y colineal Serían Colisiones Elásticas Esto es una colisión Elástica Mientras que esto Y esto Son colisiones Inelásticas No confundirse Con el término Común y corriente De elástica Una pelota elástica Si no la colisión No lo es La colisión Es inelástica Es fácil Confundirse Con el lenguaje Coloquial Cuando abordamos Esos temas En mecánica Cuando se le dicen En elástica ¿Hace donde se dirige El objeto? ¿Sería el contrario A la colisión Porque cuando Todos sostienen Una pelota ¿Y chocan? Bueno Hay que ver Qué tipo de pelota Es Si es una pelota De acero O es una pelota Esas de aire Que luego juegan A chocar Hay detalles Que hay que sumar Una masa De la pelota O de las pelotas Y la masa De las personas Que están jugando Por eso es que Se ven colisiones Tan interesantes Tan complejas De verdad Son colisiones Muy complejas Porque son Transferencias De movimiento Muy Quejentos Son complejas Porque hay Mis componentes Está el aire Que se deforma Que se desplaza Pero también El material Que contiene el aire Entonces Eso es Lo que hace Tan interesante Y tan complejo Y confuso Todo lo que vivimos hoy Entonces Para no hacernos Más bolas Lo seguiremos Haciendo El día de mañana Llegados Más bolas Tens Más bolas